No puedo ya ni masticar, ja, 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 es lo que te puede pasar Yo puedo matarte, invadarte, al puto Valhalla Las espadas no se levantan, solo se usan pa' matar, ja ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué quiero matarte? No sé qué quieres decirte, tampoco voy a contarte Es lo que tengo, no me basta ni acordarme Mirando mal los árboles, presta atención más antes Presta atención más antes Tú tienes espadas mientras que yo tengo cuchillas en boina, piki blinder Estás que tú te catas, el aire te falta, hermano Mientras que a mí se me exalta por los aires, esto es un vaivén Hermano, estate presente que te toca el Oscar, hermano Tú lo tienes enfrente Tú me hablas en la primera de masticar Y me han puesto un rival fácil, el pain, pa' hincarle el diente El calalbur más fácil que escuchar en mi vida Hijo de puta, voy en medio suicida Lo que puede pasarte, hermano, es que quieras disparar al puto Franco Y seas pala perdida Tu mente está perdida en el horizonte No sabes dónde, tampoco buscas minas Pa' pisarlas con pies, explotar toda tu vida La putada es que el que explota es el que rima por su vida Es el que rima por su vida Tú me estás hablando de Franco Pero en este valle hoy sufres una caída Eh, yo vistiendo Hilfiger, Tommy Pero te toca contra un homicida Así que te dejo sin vida Hermano, eres muy tonto La verdad, hermano, que yo ya te lo avisé Yo soy el canciller alemán Pero a ti, ¿qué más te da? Yo estoy fumando en Amsterdam Me presento en Bachiller Cambio En Bachiller Y tú la suspendes Eh, hijo de puta Vamos a ver Diez ya se prende Mirando el horizonte También puedes pensar verde La putada es que no sabes quién vende Es lo que tengo hermano Bebiendo cebada Cu al vender Hijo de puta Vamos a ver Ver diez o veinte El Omnitrix Se transforma en una diez de tres Sé que estoy rapeándote Tres horas a la vez Cambio En Omnitrix O vivir Yo soy holy shit Sí, estoy con Mob Deep Me fumo una holy shit Un Moby Dick Esto es para ti Tú eres un man a ti Man, aquí qué haces Aquí no hay hueco Para ti Sí, ya Las acabo fácil, público Este estilo guapo, chulo El culo te lúbrico El entrenador de coño Seikeye y el Pussy Coach Último galambú El de vida es el último Tiempo, Río, chavales A ver, chavales A mi izquierda Farfighter A mi derecha Vey Una división En tres, en dos, en uno Ahí está ¡Farfighter mío! ¡Farfighter!